Bien, entonces, estamos grabando, por favor. Entonces, vamos a ver lo que se refiere ahora a las ecuaciones exactas. Antes de entrar a ver las ecuaciones exactas, quisiera hacerles una chica introducción. Y lo que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto técnicas como variables separables. Y también identificamos el factor integrante, ¿no? Haciendo el factor integrante, entonces nosotros nos damos cuenta que podemos resolverla a una ecuación diferencial lineal, ¿no? En su forma estándar. Ahora, nosotros muchas veces vamos a encontrarnos con ecuaciones... ...que no están. Ecuaciones diferenciales, por supuesto, ¿no? Muchas ecuaciones diferenciales no están... ...en forma estándar. Entonces, si no están en forma estándar, yo no puedo aplicar o encontrar el factor integrante. ¿Cuál era el factor integrante? ¿Me recuerdan, por favor? Era E elevado... ...x. ...e al p de x de x. ¿Cierto? Bueno, entonces, como nuestra ecuación no está en forma estándar, yo no puedo aplicar el factor integrante. Entonces, a este tipo de ecuaciones nosotros la conocemos como lo que vamos hoy día a estudiar. Ecuaciones que son... ...inexactas. Que son ecuaciones inexactas. Entonces, tenemos que a este aplicarle algún procedimiento... ...para convertirlas... ...en ecuaciones... ...exactas. Y cuando ya estén exactas, entonces yo ya puedo aplicar... ...cualquier técnica que ahorita sabemos. Variables en variables. O... ...aplicar... ...el factor integrante. Y con eso habríamos encontrado la solución. Ya. Entonces, esto es lo que vamos nosotros a hacer. A tratar de ver este procedimiento... ...para convertir una ecuación que no está exacta... ...y convertirla en exacta... ...y cuando ya esté en exacta... ...entonces puedo aplicar el factor integral. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, podemos continuar. No hay preguntas, entonces empecemos. O si hay preguntas, me comentan, por favor. No, ingeniero. Continúo. Ya, muy bien. Les comento que ustedes tienen aquí la clase número 8-9... ...que les puse la última coger... ...que aquí prácticamente está muy resumido... ...y también tengo algunos ítems de otros libros... ...que nos hacen falta. Entonces, vamos a estudiar lo que es las ecuaciones exactas. Entonces, como les dije, que ahora sí vamos a analizar... ...ecuaciones... ...diferenciales de orden... ...de primer orden de la forma... ...esta, ¿no? Ustedes saben que una función m de x, y va a acompañar a la diferencial de x... ...y yo creo que aquí me he comido... ...y otra función... ...que aquí me he comido... ...voy a grabar de aquí... ...me he comido de y... ...no sé si me pueden ver... ...me he comido de y... ...de ahí sí le voy a grabar... ...pues para que ustedes vean... ...que aquí voy a llegar yo a una ecuación... ...como esta. Miren. A esta ecuación voy a llegar. Entonces, como les dije aquí, en mi clase aquí me he comido... ...el de y. Ya. Entonces, nosotros vamos a analizar este tipo de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones de la forma... ...una función m que va a estar en términos de x, y... ...que va a acompañar la diferencial de y creo que es... ...de x, perdón. Hay que acordarse bien de esto porque es muy importante. ...más una función... ...que también va a estar en términos de x y y... ...que en cambio va a acompañar al de y. Y esto va a ser igual... ...a ser... ...o sea... ...una ecuación diferencial... ...de primer orden... ...y que también va a ser... ...homogénea, infinitiva. Entonces, esta partecita de aquí no tiene que perderse. M acompaña a de x y n acompaña a de y. Así van a ver este ecuaciones diferenciales. Pero nosotros... ...vamos a tratar que esta ecuación quede de esta forma. Porque seguramente va a tener un poco de otras formas. Entonces hay que aplicar el procedimiento para poder hacer... ...ecuación exacta, ¿no? Entonces... ...y vamos a aplicar... ...una prueba. Ya sea a la función m... ...o a la función n. A cualquiera de las dos. Pero ustedes a lo mejor me van a preguntar... ...pero... ...¿qué influye? Si me voy por la m, ¿va a cambiar el resultado? O si me voy por la n, ¿va a cambiar el resultado? Pues no. Vamos a llegar al mismo resultado. Y de hecho voy a mostrarles con algunos ejercicios... ...que si nos vamos escogiendo el m o el n... ...vamos a llegar al mismo camino. Pero hay que hacer un procedimiento. Y hay algo más. Nosotros analíticamente o matemáticamente... ...vamos a saber... ...cuál de veces es el mejor camino... ...para poder encontrar la ecuación exacta. Entonces vamos a coger m de x o n de x... ...para determinar si... ...esta partecita de aquí... ...la función m... ...que va a estar en términos de x, y... ...que acompaña a de x... ...más la función n... ...que acompaña a de y... ...es una diferencial de una función xy. Entonces vamos a aplicar nosotros una prueba... ...ojo, prueba... ...vamos a probar, mejor dicho... ...a esta n y n... ...y con eso vamos a determinar... ...si esta ecuación diferencial lineal... ...de primer lugar, que estaba de esa forma... ...es una ecuación diferencial... ...de una función f de xy. Si ustedes se dan cuenta aquí... ...tengo xy, xy, xy... ...y hay que determinar que si es que estas dos... ...son las derivadas o las diferenciales... ...de una función f de xy. Ahora, si la prueba que vamos a hacer... ...es... ...si... ...sí... ...construimos f... ...integrando parcialmente... ...entonces aquí entra un poquito de derivadas parcialmente... ...que a lo mejor no se acuerdan... ...pero si no se acuerdan... ...aquí vamos a estar para poder... ...explicarlas. Entonces, voy a poner... ...si es que z sea... ...sea la función... ...f de xy... ...ustedes ya pueden acordarse... ...en los cursos de cálculo... ...cuando empezamos a estudiar cálculo 2... ...si estuvieron un poquito ustedes de cálculo 2... ...en derivadas parciales... ...si se acuerdan o no. Sí. Ya, entonces tenemos una función... ...z... ...que va a estar en términos de x y... ...entonces esta es una función... ...como ustedes pueden ver... ...de dos variables... ...entonces entramos al cálculo... ...por un momentito... ...al cálculo... ...de varias variables... ...como... ...los dan en los cursos... ...el cálculo... ...lo dicen normalmente... ...el cálculo 2... ...entonces a esta función... ...lo vamos a derivar parcialmente... ...en términos... ...de z... ...y vamos a ver cómo la podemos explicar... ...si yo dirigo esto en términos de z... ...entonces la diferencial de z... ...ojo... ...la diferencial ordinaria... ...va a ser igual... ...a la derivada parcial... ...de esta función... ...que es la misma z... ...pero con respecto... ...de x... ...y esta... ...va a estar multiplicada... ...por... ...de x... ...más... ...la diferencial... ...de f... ...con respecto... ...de y... ...y esta... ...va a estar acompañada... ...por de y... ...si... ...así sería... ...la derivada parcial... ...de estas dos variables... ...ustedes pueden... ...en esto de x... ...que gustan... ...revisar un cálculo... ...un libro de cálculo 2... ...y ustedes van a dar cuenta... ...que la derivada ordinaria... ...uno de los métodos... ...de las derivadas parciales... ...la derivada... ...en este caso z... ...que en realidad es... ...la misma f de x... ...porque estoy así... ...igolándolo... ...va a ser igual... ...a la derivada parcial... ...de f... ...con respecto de x... ...de la... ...la derivada ordinaria... ...de x... ...fíjense la simbología... ...esta es parcial... ...y esta es ordinaria... ...¿sí? ...así va a estar dado... ...ahora... ...si f de x... ...y... ...es una constante... ...es un número... ...por ejemplo... ...entonces esta diferencial... ...si es que es una constante... ...¿a qué vamos a igualarlas? ...si este de aquí es cero... ...o es un cinco... ...o es un tres... ...al derivar esto... ...¿qué me va a dar? ...la derivada de la constante... ...cero... ...cero... ...entonces esto de aquí... ...me va a valer cero... ...y esto de aquí... ...es como tener... ...efectivamente... ...la derivada parcial de f... ...con respecto de x... ...de x... ...más la derivada parcial de f... ...con respecto de y... ...esto va a ser igual a cero... ...si es que... ...la función... ...f de xy... ...es igual a cero... ...o una constante... ...que en este caso es z... ...entonces aquí va a quedar mi ecuación... ...hasta este momentito... ...como estamos viendo aquí... ...ya... ...por ejemplo... ...deje ir a ver el ejemplo... ...si tengo una ecuación diferencial... ...en este caso... ...x al cuadrado... ...menos cinco... ...x y... ...más y al cubo... ...ya me fui mucho... ...igual a c... ...a una constante... ...entonces por ejemplo aquí... ...yo voy a derivar parcialmente... ...con respecto... ...creo que es... ...de ambas lados... ...por ejemplo aquí voy a... ...a derivar... ...con respecto de... ...de x... ...vamos a ponerlo en otro ladito acá... ...para que me se acuerden... ...las derivadas parciales... ...por ejemplo... ...de x o de x al cuadrado... ...la derivada parcial... ...con respecto de... ...x al cuadrado... ...sería efectivamente... ...2x... ...de x... ...como está aquí... ...vamos a la otra... ...menos cinco... ...x y... ...como cinco es una constante... ...entonces la saco afuera... ...y voy a derivar... ...y voy a derivar... ...todo lo que está adentro... ...y x y... ...como este de aquí... ...es un producto... ...y x y... ...entonces tendré... ...la primera... ...por la derivada de la segunda... ...y más la segunda... ...por la derivada de la primera... ...¿están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, entonces... ...estamos haciendo pasos por pasos, ¿no? Luego tengo aquí... ...y cubo... ...de y cubo... ...sería... ...tres... ...disminuido en uno de los exponentes... ...por la derivada de la de y. Y como acá tengo c... ...efectivamente esto es cero. Entonces... ...estoy haciendo esto, miren... ...las derivadas parciales de f... ...con respecto de x... ...y las derivadas de la función... ...con respecto de y... ...a la que me encuentro. Entonces aquí... ...yo voy a... ...a sacar factor común... ...factor común... ...de los términos... ...solamente de dx. Entonces aquí tengo... ...voy a ponerlo con rojo... ...este es de x... ...y aquí también tengo... ...menos 5... ...y de x... ...aquí también está de x... ...entonces saco factor común... ...entonces aquí sería... ...2x menos... ...5y... ...y me quedo con de x. ¿De acuerdo? Ahora voy a irme... ...con los de de y. De y tengo aquí... ...aquí está de y... ...aquí está de y... ...no se me quedaría... ...voy a ponerle más... ...menos 5x... ...más 3y cuadrado... ...de y... ...igual a cero. ¿Se ven? Entonces ahora sí... ...¿qué acompañaba... ...a dx? Esta va a ser la función... ...m... ...que va a ser en términos de... ...xy... ...n... ...y esta va a ser la función... ...n... ...que también va a estar en términos de... ...xy... ...como habíamos dicho... ...a nuestro inicio. Esta es mi función diferencial... ...m de xy... ...que multiplica a de x... ...más n... ...de xy... ...que multiplica a de y. Hasta ahí estamos bien. Entonces... ...aquí... ...como tengo ya... ...este es m... ...y este es n... ...me voy a preguntar... ...¿hay alguna forma de reconocer... ...que la expresión diferencial... ...2x... ...menos 5y... ...de x... ...más... ...menos 5x... ...más 3y cuadrado de y... ...es diferencial... ...de la función inicial... ...¿cuál fue la función inicial? ...esta... ...esta fue la función... ...original... ...f de x... ...entonces me pregunto... ...si es que esto es... ...una expresión... ...o era derivada... ...de... ...x cuadrado... ...menos 5x... ...más y cubo... ...todo lo que está en la izquierda... ...¿si le ven? ...entonces... ...si es que es diferencial... ...si la hay... ...entonces puedo decir... ...que la función... ...x cuadrado... ...menos 5x... ...más y cubo... ...igual a c... ...es una solución implícita. Es decir... ...nosotros al comienzo... ...cuando empezamos a estudiar... ...las expresiones diferenciales... ...habíamos hecho algo de esto... ...¿no es cierto? ...para ver... ...cuando nosotros empezamos a estudiar soluciones... ...le dábamos una solución... ...y veíamos... ...es que esa era efectivamente... ...la solución de una expresión diferencial... ...aquí estoy haciendo lo mismo... ...si es que... ...el resultado... ...de derivar... ...parcialmente... ...como hicimos... ...es la diferencial... ...o es... ...la... ...la diferencial... ...de esta ecuación diferencial... ...x cuadrado... ...de esa función... ...x cuadrado... ...menos 5x mayor cubo... ...entonces... ...si es que esta es una diferencial... ...puedo incluir que esta función... ...f... ...de xy... ...x cuadrado... ...menos 5x mayor... ...más y... ...igual a... ...más y al cubo... ...se igual a c... ...es la solución implícita. Entonces aquí... ...vuelvo a repetir el mensaje... ...si la prueba es sí... ...si es que esta es una ecuación diferencial... ...de una función f de x... ...entonces constituimos... ...integrando parcialmente... ...como acabamos de saber... ...pero aquí... ...¿qué hicimos? ...aquí derivamos parcialmente... ...acá tenemos que todavía integrarlo... ...para parcialmente... ...entonces aquí tengo ya la definición... ...ecuación exacta... ...una expresión diferencial... ...como la que acabamos de encontrarla... ...es una diferencial exacta... ...en una región R... ...del plano xy... ...porque estamos con dos... ...dos derivadas... ...entonces pueden ver que una función... ...como la que estamos viendo aquí... ...o la que vimos aquí en el curso... ...en la página anterior... ...como esta... ...efectivamente este me está indicando un plano... ...porque estamos en dos variables... ...¿sí? ...entonces decimos... ...es que esta ecuación... ...esta expresión diferencial... ...es una diferencial exacta... ...en una región R del plano... ...si esta corresponde a la diferencial... ...de alguna función f de xy... ...también definida en el mismo plano R... ...entonces una ecuación diferencial... ...de primer orden... ...como la que estamos estudiando... ...igual a cero... ...es exacta... ...si el lado izquierdo... ...todo esto... ...es una diferencial exacta... ...vamos entonces con este concepto... ...a ver la siguiente página... ...y yo tengo aquí un ejemplo... ...para poderlo estudiar... ...y lo vamos estudiando bien, ¿no? ...bien, entonces aquí tengo... ...si tengo mi ecuación diferencial... ...x cuadrado... ...que multiplica a y al cubo... ...de x... ...más x cubo... ...y cuadrado... ...de y igual a cero... ...si es que esta es mi función f de x... ...o esta es la diferencial... ...fíjense... ...la diferencial... ...porque este sería... ...m de xy... ...y este sería... ...n de xy... ...cuál sería la diferencial... ...o sea... ...de todo el lado izquierdo... ...entonces vamos nosotros... ...hacer lo siguiente... ...vamos a derivar... ...déjenme ver... ...esto de aquí creo que es con respecto... ...esta con respecto... ...de x... ...y... ...tomando el lado izquierdo... ...déjenme ver todo esto mejor... ...para poder verle de acá... ...estamos tomando toda la parte izquierda... ...tendría... ...si es que tomo una función... ...como esta... ...voy a tomar... ...voy a tomar la solución... ...si es que esta es la función... ...y la voy a derivar... ...entonces tengo aquí un tercio... ...por... ...la derivada de la primera... ...que es 3x al cuadrado... ...de x... ...por y al cubo... ...si ven... ...entonces yo estoy partiendo de aquí... ...diciendo que esta diferencial... ...es una expresión... ...diferencial... ...de... ...como si tuviera aquí z... ...de términos en xy... ...de mi... ...función... ...un tercio... ...de x al cubo... ...y al cubo... ...eso estoy diciendo... ...para poder comprobar eso... ...entonces voy a derivar esto... ...parcialmente... ...voy a derivar mi función... ...parcialmente... ...entonces tengo aquí... ...la derivada de z... ...de este un tercio... ...x al cubo... ...es como tener... ...la derivada de un tercio... ...de x al cubo y al cubo... ...pero yo estoy partiendo... ...de una... ...de un supuesto... ...que esta es la función... ...solución... ...no es que... ...ustedes me van a preguntar... ...pero de dónde saca usted... ...esta... ...esta... ...esta función... ...como estoy tratando... ...únicamente de explicar... ...el procedimiento... ...para poder enfrentarnos... ...a las situaciones... ...exactas e inexactas... ...yo estoy partiendo... ...prácticamente... ...de esta solución... ...de antemano... ...solo para demostrarles... ...que derivando esto... ...parcialmente... ...voy a llegar acá... ...entonces... ...si yo derivo esto... ...parcialmente... ...tendré... ...un tercio... ...que multiplica... ...a estas dos... ...variables... ...están multiplicándose... ...como sería... ...un tercio... ...de... ...en este caso... ...de la dedada de la primera... ...3x al cuadrado... ...de x... ...y al cubo... ...más... ...que me toca... ...derivar la primera... ...por la segunda... ...ahora sería... ...la primera... ...o por la... ...derivada de la segunda... ...3... ...y al cuadrado... ...de y... ...por x al cubo... ...ya... ...hay alguna pregunta hasta ahí... ...de las derivadas parciales... ...me comentan por favor... ...no... ...ya... ...entonces ahora... ...si yo aquí sacara... ...factor común... ...el 3... ...ese se me va... ...sí o no... ...se lo voy a quedarme con... ...ya acomodando esto... ...me voy a quedar con... ...x al cuadrado... ...y al cubo... ...de x... ...más... ...x al cubo... ...y al cuadrado... ...de y... ...es decir... ...esta función... ...derivándole... ...llegue a mi expresión... ...diferencial... ...claro... ...este pedazo de aquí... ...como les dije... ...es el m de xy... ...y este pedazo de aquí... ...es el pedazo... ...n de xy... ...como estamos viendo aquí... ...pero hay algo más... ...que efectivamente... ...este pedazo de aquí... ...en general... ...¿qué fue? ...vamos a ver la fórmula... ...que calificamos en antes... ...este pedazo de aquí... ...o este pedazo de aquí... ...es la diferencial de f... ...con respecto de x... ...y esta es la... ...en cambio la n... ...es la diferencial... ...con respecto... ...de f... ...con respecto de y... ...y es lo que estoy poniendo acá abajo... ...digo muy bien... ...entonces... ...si es que yo compruebo... ...y saco la diferencial... ...parcial de m... ...con respecto de y... ...y acá en cambio... ...saco la diferencial... ...parcial... ...de n... ...con respecto de x... ...fíjense lo que me va a dar... ...entonces yo saco... ...esta diferencial de aquí... ...la diferencial de m... ...con respecto de y... ...cuando yo hago... ...la diferencial... ...parcial de m... ...con respecto de y... ...x... ...se convierte... ...en una constante... Entonces le paso automáticamente x al cuadrado y derivo, la que me están pidiendo con respecto de y, sería 3y al cuadrado. Acá hago lo mismo, solo que con respecto de x, si es que hago con respecto de x, entonces y va a ser una constante y la paso nomás a y al cuadrado. Y el resto derivo como de costumbre, entonces aquí x al cuadrado fue constante, entonces tengo que derivar y al cubo, y derivando el y al cubo tengo 3y al cuadrado. Acá en cambio lo contrario, y al cuadrado fue constante, entonces me toca derivar normalmente x al cubo, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí me pregunto una cosa. Analizo, si es que estas dos partes son iguales. Ustedes se dan cuenta que efectivamente acomodando las 3x al cuadrado y al cuadrado, es lo mismo que tener 3x al cuadrado y al cuadrado. Es decir, son las mismas. Y gracias a esta exactitud, o esta igualdad, o esta identidad, esta la voy a decir que es la condición de exactitud. Entonces digo, si es que mis funciones m de x y y n de x y son continuas, y sus primeras derivadas parciales continuas en la región R, siempre que x esté en un intervalo entre AB y y también esté en un intervalo CD, Entonces, la condición necesaria y suficiente para que este pedazo de función m de x y con respecto de x más n de x y con respecto de y sea diferencial exacta, que tiene que ocurrir, que la derivada parcial de m con respecto de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Solo así voy a reconocerla matemáticamente, que si es que una ecuación diferencial está en su forma exacta o no es exacta, o que esa ecuación diferencial de primer orden m de x y de x más n de x y de y sea diferencial de exacta, o sea, tenga esa, sea exacta, entonces tiene que sus derivadas parciales tanto de m con respecto de y más n de y de n con respecto de y x sea igual. Entonces, ustedes tienen que identificar bien, si es que m está en función de dx, para la comprobación, la derivada parcial de m será con respecto de y, y si aquí n con respecto de y en ecuación, en expresión diferencial, en cambio en la comprobación va a estar con respecto de x. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un método de solución. Aquí tengo, por ejemplo, yo una ecuación diferencial que quiero centrarle a veces que es exacta o no es exacta. Entonces, ¿cuál es esto de aquí? Sería m de x y y este pedazo sería n de x y. Para comprobar si estas ecuaciones diferenciales son o no son exactas, ¿qué tengo que hacer? Identificar el m de x y el n de y. N de x y, perdón, que está acompañando la de y. Y aquí mi función m de x y, que está juntito al de x, ¿sí? En este caso aquí tengo 2xy, aquí tengo x al cuadrado menos uno. Le voy a sacar la derivada parcial, la primera de m con respecto de y. Y la derivada parcial de n con respecto de x. Entonces aquí derivamos parcialmente. Entonces yo tengo aquí 2xy, la diferencial de m, o sea de este pedacito, con respecto de y. Y, cuando yo derivo con respecto de y, esta partecita, todo el resto se me convierte en constante, en 2x. Y la derivada parcial de y con respecto de y es uno, entonces aquí es como si tuviera uno. Y acá en cambio, la derivada parcial de n con respecto de x, en este caso este uno se me hace cero, que es constante, y solo me quedo con x al cuadrado. Y cuando yo integro, perdón, cuando yo derivo, x al cuadrado me queda 2x. Entonces comparo, y digo que la diferencial de m con respecto de y, es la misma que la diferencial de n con respecto de y, x, perdón. Entonces, puedo concluir que son exactas. Si la ecuación diferencial es exacta, entonces existe una función que estaba desconocida, tal que, tal que, la diferencial de f, como ya tengo, con respecto de x, sea igual a 2xy, esta. Y por el otro lado, que la diferencial de f con respecto de y, sea a x al cuadrado menos uno. Entonces, tengo la derivada parcial de f con respecto de y, sea a x al cuadrado menos uno. Pero ustedes se dan cuenta aquí, que yo todavía no la conozco a la función, porque la función está metida aquí, pero todavía no la conozco. Solo yo sé que partiendo de mi ecuación original, y de acuerdo a este criterio, sé que son exactas, y si son exactas, entonces existe una función que no la conozco todavía. Yo todavía no la conozco, porque esa va a ser la solución. Bueno, pero yo sí sé, que la derivada parcial de f con respecto de x es igual a 2xy. Y que la derivada parcial de f con respecto de y es igual a x al cuadrado menos uno. Es decir, la derivada parcial de f con respecto de x va a ser igual a m de xy. Y que la derivada parcial de f con respecto de y es igual a mi función n de xy. Ya, entonces, con ese criterio yo puedo seguir trabajando, porque aquí puedo integrar, le voy a integrar, y poder encontrar que vale f. Entonces, para resolver, puedo tomar uno de los dos, como les dije. Puede ser m o puede ser la otra, en términos de y. Entonces tengo dos caminos. El primer camino es la diferencial de f con respecto de x igual a 2xy, o la diferencial de f con respecto de y igual a x al cuadrado menos uno. Tengo dos caminos. Si tomo el primer camino, tengo que integrar, mejor dicho, cualquier camino que tome tengo que integrar, pero tengo que integrar de acuerdo a la variable que estoy tomando. Entonces, si yo tengo la diferencial de f con respecto de x igual a 2x, entonces yo puedo decir que, a ver aquí, la integro. Este de x de aquí, la paso por acá. Esto voy a hacer en mi cuaderno. Si ya tomo la decisión de irme por el camino derecho, ¿no es cierto? Por irme por el camino de mx. Entonces, yo digo que la diferencial de f con respecto, esta es la diferencial parcial, con respecto de x, es igual a 2xy. Como estamos con respecto de x, todo va a ser con respecto de x, ¿sí? Entonces, yo voy a integrar esto. Esta de x, lo voy a ponerle acá. Entonces, me quedaría así. La diferencial de f a 2xy por la derivada parcial de x. Entonces, cuando yo integre esto, yo sé que la diferencial, la integral de una diferencial, ¿qué me queda? Ojo con esto, ¿no? La integral de una diferencial me queda la primitiva. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Pero yo ya le pongo que esta función efectivamente es en términos de x, y, que todavía no la conozco. Y acá, en cambio, voy a tener la derivada de todito esto, la integral de todito esto. Pero como estamos en términos de x, entonces, ¿qué quiere decir? Que 2y es constante. Entonces, voy a tener 2y integral de x, como tener, es como tener x de x. Entonces, tengo aquí 2y, que es como constante, porque estamos en términos de x. ojo, ¿no? La integral de x, de x, sabemos que es igual a x al cuadrado. ¿Sí o no? Sobre 2. ¿Están de acuerdo, no? Más una constante. ¿Están de acuerdo conmigo, esta última integral? ¿Me ayudan, por favor? Sí. ¿Ya? Pero aquí sucede algo. Si ustedes se dan cuenta, que esta es la integral de x, de x, ¿no es cierto? Que al multiplicar este con este, se me genera, no solamente una constante, porque está metida la variable y. Entonces, yo aquí, como que desconozco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí, que aquí me va a quedar, primero, este con este se va a ir, y esto me va a quedar aquí, así, x al cuadrado, y. Más, cy, en definitiva, cuando multiplique aquí, me va a quedar cy, que es la variable, en este caso sería la que es constante, pero cuando multiplico c por y, ya no como que me queda c. Entonces, aquí me va a quedar un pedazo de función, en términos de y, que le voy a poner g de y. ¿Sí le cacharon? Os repito, repito, ingeniero, por favor. Ya. Bien, entonces, decía que tenemos que integrar esto, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos, estamos trabajando con respecto de x. Todo con respecto de x. Cuando en cambio coja, cuando coja n, coja este, o sea, cuando coja la diferencial de f con respecto de y, igual a x al cuadrado, menos uno, perdón, es en cambio todo hacer con respecto de qué? De y. Acá es todo con respecto de, pues ya. Pero este es el segundo camino. ¿Que también vamos a llegar a lo mismo? Sí, vamos a llegar a lo mismo. Y les puedo demostrar más. Entonces, este de x, es como tenerlo acá a la derecha, y me quedo con la diferencial de f, igual a 2xy diferencial de x. Ahora esto lo voy a integrar. Le mando por ambos lados la integración. Aquí digo que la integral de una diferencial que me queda, la primitiva. ¿Hasta ahí algún problema? Ninguna, ¿verdad? O sí. No he tenido ninguno. Recuérdense que esta función f de x es la que yo quiero encontrar. Acá, en cambio, en el lado derecho, como estamos todos en función de x, entonces, este 2y es como tener una constante y la saco afuera. Si la saco afuera como constante, entonces tengo la integral de x de x. Entonces, me dice, por favor, ¿por cuánto es la integral de x de x? Entonces, aquí aplico la fórmula. Es como tener la integral, creo que es de u a la n. De u, este es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Ya se acordaron ahí? ¿Ahí se acordaron? Sí, engañero. Ya, entonces, aquí tengo 2y que multiplica aquí, ¿a qué? a x al cuadrado sobre 2 más c. Y cuando yo cojo este, multiplico, vamos a hacer todo. Voy a ponerle 2x al cuadrado y sobre 2 más 2y que multiplica a c. Hagámoslo así mejor. Entonces, aquí este 2, con este 2 se me va, y aquí me quedo x al cuadrado y. Más, y aquí viene lo que te estoy diciendo, 2y que es la variable, en este caso la otra variable que ando buscando, porque no se olviden que mi función que ando buscando está en términos de x y y. Entonces, ahora este pedazo de aquí efectivamente se va a convertir en una función que todavía no conozco, que se le voy a poner en términos de y y le voy a decir que le voy a poner que sea g. Entonces, mi función x de y hasta ahorita solo le he identificado la primera partecita, me falta la segunda, esto todavía me falta. Ya, hasta ahí alguna pregunta. No hay preguntas. no se olviden que la solución es esta, pero todavía me falta este pedazo por encontrar. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, este pedacito es el que me falta para poder descubrir cuál es mi función f de x en realidad. Solo he descubierto la primera parte y la primera parte es esta. Esta todavía me falta. ¿Sí? Ahora, con el paso anterior tomé la diferencial de f con respecto de x, ahora voy a, como tengo la, hice la integral, ahora derivo parcialmente con respecto de y porque esta y, esta es mi función que está en términos de y. Entonces, yo tomo mi función f de x es igual a x y a esta la voy a volver a derivar, pero ahora con respecto, aquí fue con x, ¿cierto? Ahora la voy a derivar con respecto de y. Pues yo digo, mi derivada de mi función f, que no le pongo aquí, si ustedes se dan cuenta, no le estoy poniendo aquí x y porque no se me haga más largo la escritura, pero estoy refiriéndome a la misma, pero no le estoy poniendo la x y la y, ya sé que es mi función que va a estar en términos de x y y, va a ser igual. Esto, en términos de y, si yo voy a derivar con respecto de y, el x al cuadrado se me hace constante, entonces tengo aquí x al cuadrado, por la derivada de y con respecto de y me da 1, ¿sí o no? más, aquí tengo mi función en y, como está desconocida, le voy a poner que sea g' de y, porque estoy derivando. ¿Estamos? ¿De este paso a este paso se confundieron o vuelvo a repetir? Digo que había que derivar en consideración allí, ¿verdad? Sí, yo tengo que encontrar este pedazo que me falta aquí, por eso, hasta aquí, yo vine integrando, ¿no es cierto? Pero la derivada era con respecto a x. Si me quedé hasta aquí, entonces yo tengo que ahora derivar, pero con respecto de y. Cuando derivo con respecto de y, x al cuadrado y me queda x al cuadrado, porque la derivada de y con respecto de y es uno, y esta de aquí como no conozco, solo la puedo expresar así, que prima de y, porque no conozco más. Entonces, cuando ya está explícita, esta expresión última, ojo con lo que voy a hacer, la voy a igualar con la otra expresión. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que este n de y, con respecto de que estaba, vamos a ver acá arriba, acá arriba, acá arriba. Miren, con respecto de y, que me había olvidado, ¿se acuerdan? O vémoslo aquí en el libro. Miren, esta la acompaña a de y. Entonces, esta está en función de de y, por eso entonces tengo que lo último que me encontré, le voy a igualar a de y y con eso habré encontrado la solución. ya. Entonces, igual, lo que ahorita encontré, ¿cuánto encontré aquí? x al cuadrado más y al cuadrado, esto lo igualo con lo que tengo en n de y, pero n de y ¿a qué era igual? Voy a repetir, vengo por acá arriba, vengo por acá arriba, aquí era mi n de y, a x al cuadrado menos uno. Entonces, voy a igualarle aquí, en este caso, por el camino uno. ¿Por qué? Porque cuando yo coge el camino número dos y haga los mismos pasos, al final me va a tocar en cambio igualarme con m de x y. Ahora, como cogí primerito m de x y, entonces ahora tengo que igualarlo a n de x y. Cuando yo igualo x al cuadrado más g prima de y igual a x al cuadrado menos uno, ojo, entonces voy a poner acá que yo igualo igualo lo que tenía, lo último que me encontré con x al cuadrado menos uno. Y aquí ya puedo encontrar g prima de y. Si ustedes se dan cuenta, esa era la intención, eso elimino porque sé que tengo más y acá tengo menos. se me va y solamente es que me quedo con g prima de y. ¿A cuánto ha sido? A menos uno. Entonces, casi que casi, ya tengo lo que vale g de y. ¿Sí lo tengo? Pero para poder encontrar lo que vale g de y, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se puede imaginar? ¿Qué tengo que hacer? Integrar a ambos lados. Integrar. Si es que yo integro esto, entonces me quedo solamente con la primitiva. y aquí es como tener como todos en función de y, es como tener aquí menos uno con de y. ¿Sí? Para poder integrar, porque si ustedes se dan cuenta, este g prima de y, es prácticamente como tener mi derivada de f con respecto de y. entonces este de y le paso al otro lado y me quedo con la integral de mi función g, aquí no es g, aquí, g con y igual a menos uno con la derivada parcial de y. Entonces, hasta acá. Entonces, ahí digo, la integral de g es g de y igual a menos uno. Menos uno le puedo sacar afuera, y la integral de de y es efectivamente y. Entonces, puedo terminar diciendo que g de y es igual a menos y. Ya. Encontré lo que vale g de y. Entonces, como me quedé por acá arriba diciendo, este era lo que me faltaba, ¿no? Aquí estaba, aquí estaba. Este era lo que me faltaba. Entonces, yo digo que mi función que tanto andaba buscando, porque esta es la solución, es igual a x al cuadrado y más g de y. Pero g de y, ¿cuánto vale? menos y. Y habré encontrado la solución. Está aquí. Entonces, esta es la función que andaba buscando, f de x, que es la solución de mi ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Que en este caso le puedo poner que esta es la solución. Le puedo poner como como mi mi función, mi ecuación diferencial era m de x y de x más n de x y de y igual a cero. Yo, ¿se acuerdan que partimos diciendo de que esta es la diferencial de una función igual a cero? Entonces, esto de aquí también tengo que igualarle a cero. Decimos que x cuadrado y menos y es igual a una constante porque la constante es cero. Entonces, puedo decir que y va a ser igual cambiando todos los signos. Este menos y se da para acá y menos c me queda, ¿sí? Me queda a x al cuadrado a ver primero me queda aquí voy a cambiar los signos aquí más aquí menos aquí menos pero como este menos no va más menos es lo mismo voy a tener que c este va a ser igual déjeme ver ah ya únicamente quiere sacar un factor común y hay que ser cuadrado menos uno igual a c entonces y va a ser igual a c sobre x al cuadrado menos uno ya este es el primer camino que dimos ahora muchas veces nosotros nos encontramos con ecuaciones mucho más complicadas entonces yo empecé diciendo aquí para poder comprobar ¿se acuerdan que permito comprobamos la derivada parcial de f con respecto de x y de y cuánto nos da? aquí dijimos que son exactas porque habíamos dicho que la derivada de esta función m y de esta son las mismas entonces muchas veces nos toca nosotros averiguarnos nos toca nos toca verificar si efectivamente las derivadas parciales son las mismas entonces lo que ahorita vamos a hacer es explicarles cómo hacemos estas diferenciales en octav para que se puedan ayudar ok entonces pongan atención por favor y si quieren están ya en octav empezamos lo primero que van a hacer es cargar la librería simbólica y voy a declarar las variables simbólicas x y y a no x y y voy a declarar mi función m para comprobar si es que son o no son ecuaciones exactas si es que no son exactas entonces tengo que seguir un procedimiento entonces aquí voy a ponerle m igual en arroba en x y y no ni siquiera le ponemos con m y y porque ya declaré mis funciones m m sería igual a 2 por x por y ya este es m y le voy a poner n es igual a x al cuadrado menos 1 ya tengo entonces yo puedo encontrar mi diferencial de m con respecto de y m como y mi primera derivada parcial de m con respecto de y primera derivada ¿cuánto me ha dado? 2x y puedo también encontrar la diferencial de n con respecto de x y también me ha dado 2x ahora yo para poder poner esta ecuación para comprobar si es que esta es la respuesta que me dio le voy a poner a mi ecuación diferencial esta que me piden encontrar la solución solamente para comprobar esta ecuación diferencial que está aquí entonces yo tengo 2xy de x más x cuadrado menos 1 de y igual a 0 esto le voy a dividir todo para dx y que me quedo con 2xy más x cuadrado menos 1 de y con respecto de x ¿si? entonces esto de aquí me queda x al cuadrado menos 1 de y con respecto de x igual de esto x igual a 0 y vamos a ver como le podemos resolver aquí nuestra ecuación diferencial diferencial aquí de no sé si puedo poner aquí por space pero esta no es esto hay pasiones diferenciales ejercicios escrito por aquí tengo yo esta ya vamos a ver si es que ya declaramos ahora así mi variable y función de x y ahora le voy a poner mi diferencial a ver si es que la ponemos podemos igualar ahí si no me toca hacer otro procedimiento y si no lo hacemos ahorita lo revisamos más tarde si mi diferencial es así para poder resolver esto por x al cuadrado menos 1 más 2 que multiplica a x por y vamos a ver si podemos resolverlo a esta ya está es un diferencial entonces ahora voy a poner la solución solo que me dé resolviendo sin valor inicial ya vamos a ver si es que es cierto ustedes mismos lo van a comprobar se pudieron revisar que es la misma que está ya alguna pregunta alguna pregunta jóvenes y ahora como les dije yo como me fui por este camino de aquí ahora me voy por acá vamos por el segundo camino y todo este proceso que está aquí lo voy a hacer no al revés sino lo mismo pero considerando la otra variable por eso aquí tomo el camino 2 ahora voy a coger el dn la n que es el cuadrado menos 1 y voy a encontrar esa función f de x y el primer paso cual es integrar con respecto de y pero con respecto de y este voy a integrar pero con respecto de y es como tener aquí mi función de f igual a x cuadrado menos 1 esto por de y cuando yo integro esto acá me queda mi función original y aquí la integral de x cuadrado menos 1 de y esto de x le puedo separar x cuadrado de y menos la integral de menos y y más un c pero ya le dije que ese c ahora ya no es g de y ¿en qué se va a convertir? esto ahora es g de x acabo de x y puedo tener x cuadrado por la integral de y que es y menos y más g de x entonces este g de x es el que me falta entonces como ya integré con respecto de y ahora tengo que derivar con respecto de x entonces si yo derivo con respecto de x este último que me quedó aquí tendré mi derivada parcial de f con respecto de x de x cuadrado menos y menos y más g de x sería si derivo con respecto de x entonces y es constante y solo lo deriviría 2x entonces aquí tendría 2xy que está aquí menos la derivada de y con respecto de x ¿cuánto es? cero la derivada parcial de y con respecto de x esto me da cero entonces hace cero y más g prima de x entonces esta solución ha quedado aquí 2xy más g prima de x como mi intención es encontrar g prima de x esto tengo que igualar a que si tomé aquí mi n de x ahora tengo que igualar a cual a m pero ¿cuánto vale m? 2xy 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 aquí está 2xy entonces igual a 2xy y digo 2xy más g g prima de x igual a 2xy entonces g prima de x aquí ha sido igual esto se me elimina y aquí me queda cero y ahora integro esto integrando esto ustedes saben que la integral de cero es una constante c y la integral de g prima de x es la primitiva entonces el g de x ya lo encontré ¿qué era lo que me faltaba aquí? entonces yo puedo definir decir que mi función que andaba buscando porque es la solución x cuadrado por y menos y más g prima de x igual a cero pero g prima de x cuando me dio c entonces yo puedo tener que x cuadrado y menos y más c es igual a cero yo puedo ponerle que x cuadrado y menos y a menos c que sigue siendo c el problema y aquí puedo sacar el factor común y y tengo que c sobre x cuadrado menos 1 entonces llegamos a la misma solución ¿alguna pregunta por favor? bien entonces yo les pediría por favor que revisen las dos partes hasta la página número 4 me vuelvan a revisar y el próximo viernes continuamos ¿ok? ¿sabes?